Sazonar unos espaguetis Ese es el espadrote de la casa Esa es la licuadora antigua Ay que bonitas son las mujeres Que lindo Este hermanito tenga Y que tiempo le dura una cova de esa mas o menos? Para cuántas barrillas le da? Eso es grande Pero la felicidad mía está La felicidad del novio mío está Para la alimentación Porque la gente creemos Que somos esclavos del mundo O de la vida Usted tiene a su señora Dame la quiera, la cortéjala Ya si no se van desbaratando El otro rumeo Muchachos vengan a ver el guiso mío Comida pero gracias a ustedes que me demandaron Mi comida yo la tengo Bienvenidos a la vida del campo RD Hoy estamos donde nuestra amiga Mantina A ver cómo está hoy La mujer más feliz del mundo Hoy vamos a ir a la tarde Ya son cuatro Otro día Hoy vamos a ir a la tarde Ya son tres No, 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 no No, no, no Yo le voy a buscar A la Greta de Dios Que lindo Que lindo Toma un poco Feliz como tienes Que te demos bastante Que te demos bastante Conocer Lo amo a todos Porque son todos mis hermanos Seguro ¿Cómo le ayuda? Ay, estoy cansada Que llegué casi ahora Le cogí una jiguera Sí Ay, sí Vea cómo está la jiguera Sí Sí Vea otro amigo Un de los enamorados suyos Otro amigo Vea Ay, qué bueno novio Halló yo de noche Y a mediodía Ay Glorioso Ay, bien ¿Y cómo está? Que no te bendiga Lo que tiene es que me ha hallado Prendía que yo llegué De coitay Prendía, estaba bebiendo usted Vea 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 Novio Vea Vea Ves Ves ¿Cómo están las mujeres? Nosotros gozamos bastante Ves 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 Muy belleza Una Mi esposa le manda un saludo Ay, gracias Que Dios me la bendiga Y me la cuide Le mando un abrazo qué bonita y cómo están las familias un y otro todos bien están todos bien poniendo una comida que salió a buscar esas ligueras para el monte es como que yo le digo a la gente que diga yo estoy buscando el dinero en el monte vamos a aprovechar para sacar unas cuantas cositas que le mandan aquí pues aquí vinimos a visitar a nuestra amiga la mantina por esta nuestro amigo juan nuestro amigo felo y josé también que vinieron a conocer a mantina vinimos a ver hace mucho no veníamos donde ella voy como estado y una ayudita que le mandan a mantina ve a mantina también esto se para usted que se lo mandan unos amigos yo ni sé lo que es gracias a todos mis amigos y a todos mis hermanos y hermanas porque para mí ustedes son hermanos que se preocupan mucho por mí una y otra que nosotros somos más que hermanos porque la la familia de yo tú de yo tú que somos todos somos un solo corazón así es que nos amamos uno al otro sin decisiones y yo me encuentro muy feliz cuando lo veo porque cuando ustedes llegan a mi hogar yo creo que son mis hijos que están aquí que creo no que lo tengo eso son amigos que vinieron aquí una vez yo no sé si usted se acuerda de ellos brinia y simón yo no sé si usted se acuerda y esto otro amigo gracias gracias quien fuera que mandara este guante gracias en nombre de mantina señor se me lo de bendición y ustedes que me lo trajen y a los que me lo mandaron que cada día tengan más y dios me le haga los caminos para que vengan donde a mí a que no me traigan nada que vengan a visitar eso se fría porque son diferentes colores porque porque cada marca tiene sus cultas distintas así como usted hace el aceite de tu como hay uno llega y la es que no está en la vida como café no está no calentar y maja ah o maja y después la echa uno la polla sofría la pala igual que la comida sin sazón ni nada nomás que fría la misma higuera y sabe el aceite no para que para para que comience entonces ahí usted la deja que se caliente bien el agua y echa la higuera y así no se van desbaratando los turumetes y el agua se termina y queda la manteca no entonces cuando ya está poimita la pala con una grande que tengo allí cuando la poimita la muevo le meto leña más verde que seca y la dejo que llega sola y yo dando carrera y trabajar yo no me caliento la cama y llena usted se ve como más joven yo hace mucho que no lo puedo eso cuánto hace mucho hace mucho oigan cuando uno es solo no me trata uno trabaja y cosas pero no hay problema usted se acuesta y nadie lo mueve pero cuando uno tiene algo que se le hace y que rato que damos la vuelta aquí que ven para darme un besito que ven para esto que ven para el otro si y que tiene porque como yo no tengo yo mismo digo señor echa la bendición que tú eres padre mío y marido y todo y él me dice que si a mentira entonces usted usted es de las personas que creen que mejor estar solo que mal acompañado mil veces sí para los problemas que hay ahora en la familia y en todo eso no es para ni decir porque este mundo está ahí al revés al revés esa es para la bonita al revés ha cambiado mucho amantina y cuéntame la señorita mía está bien allá ¿por qué no me la trajiste? pues yo ni me acuerdo que fue lo que yo iba a hacer tenía que andar a él no la verdad ya no ella está prendida es la de la de cada uno la suya traemos la de mi esposa le manda un abrazo la de la de la de aquí mi esposa le manda un abrazo ay que dios me la bendiga un beso goza ese beso yo solo lo mando allá es con usted mucha felicidad y que dios me la ayude que cada día esté mejor y que cada vez que ustedes me dan cualquier pancito que ustedes no saben que yo le agradezco yo esto porque yo estaba sin nada que dios se me lo dé de bendición el propósito de dios el propósito de dios el propósito de dios Dios es que muevo los azules la matía hay un señor hay un señor mayor muy inteligente que dice que a las personas que no se sienten felices lo mejor que hacer es lo que voy a hacer es dejarlos en un sitio solos y darle todo lo que ellos desean y si al final de la jornada esas personas siguen sintiendo infelices porque están mal acompañados porque el problema está dentro de uno no afuera por mucho que busquemos culpables para nuestra infelicidad es mentira pero la felicidad ya está la felicidad que está dentro de uno la felicidad del novio mío está porque yo tenía mi hombre era muy bueno y trabajador y el señor no lo quitó y yo me quedaba así porque yo no sabía a qué hombre darle un beso como de intelecto no, no, no que ya 10 va ya yo estoy en el chongo 84 84 84 la mentira no cree usted puede ser brío usted no sabe no, lo que usted no sabe que es que yo trabajo pero yo me doy vida así vea vea yo compro montongo de fuego grandote para que llegue y yo comí y dan a todo el mundo y en la nevera cada rato frío un chico en un vinito ¡pau! que el juguito ¡pau! que la botella de leche ¡pau! la alimentación ¡pau! 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 pues yo voy a aprender a cuidarme como se cuida usted ahora yo voy a aprender a vivir a ejemplo suyo aprender a cuidarme yo mismo porque si yo no me quiero a mí mismo ¿quién tiene que quererme a mí? ¡ay quién! que le dé un beso usted me dice así ¡Dios me bendiga! ¡ay! nunca usted nunca se raya usted siempre se raya usted siempre se raya más pero no el menos así es y usted vive feliz excelente gracias por tu consejo oye a veces para unos 30 y me pongo yo ¡ay qué bonitas son las mujeres! yo un poquito y contentísima todo así es yo misma yo misma me doy como ese ese amor de libertad porque la gente creemos que somos que somos esclavos del mundo o de la vida ¡no! usted tiene a su señora hambre la quiera la corteja la pura que ella tiene que corteja usted también lo que va viene ella se parte le compra un refresco con pan usted con hambre usted se lo come contento frito eso es bueno de la mano de su señora pero usted sabe lo que hay que cuando usted llega a la casa diciéndome la palabra que este hombre de qué sé yo qué y vente de la casa ¡ay! usted cree que hombre aguanta eso así no sirve yo y el mario mío eran como dos y cuánto cuesta una botella de esto a 300 y ahora está más subida porque subió todo vea la frase muestra yo creo que se trajo la mano le trajo una le trajo una en la mano si en la mano se le abrió y sonó mire mire un cuadrito vio 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 bonita que son si mire que linda mire que linda y me voy a limpiar un café que tengo pedido que es monte y yo tumbándolo pues vea ya no me queda como medio día para terminar ya trabajo si y ese ese fondo mío es una muchachita linda para mí porque vea no tiene flores pero tiene muchas hojas muchas muchas que no le hacía el broque usted ve y ahora yo ahora con el sol le sigue dando y se le secan todos esos palos y todas esas cosas que ya hemos echado eso voy a vender nuevo y no están echando café ahora no porque no porque yo he visto un sitio que el café está echando y esa macuta de nuevo otro que usted está vendiendo este no ese me lo regaló una doña la misma que lo hace usted tiene que llenarlo de casa y traérmelo ah yo creía que era ah ah pues lo vamos a llenar un día de esto si ya le lajamos como el cuento de chicharrón verdad si también pues ya le que yo tengo que llenar un día de chicharrón ah pues va a ver que traje un día de chicharrón pero usted no lo puede maticar verdad que no hay chicharrón que le pasan los bibiritos están bonitos rábanos y de todo tengo ahí tembrados mire vea vea como estáis con nosotros vea y ve caña que ya ahorita hay de comer yo ahora estaba pensando amoleico limpa a ver si limpio esta caña que esta caña sirve para ustedes cuando tenga aquí para que comemos Martina aquí puede usted coger la habichuela si pero ya no con la cuello tengo rábanos sembrados y de todo bonito que esta allí atrás ve batatas y como se llama esto como se llama esto esto es raba de jerema para que sufra de las remas raba de jerema pero vea que grande esta 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 es de jibera es el boduco que la ha matado mire el boduco jose usted conocía esto jose es la misma de ella si usted conocía esto jose linda lo que es? es java es java la mamá sembraba java si pero que esa no se come verdad que no a montille el huezo se seca la mata y levanta los huevit así se levanta y se pisa de una mata de esa entonces saben que vas a comer donde donde de la batata de la batata eso es javenl de los rojitos no de los blancos a ver un bibre este es un bibre este es un bibre Está con tanza, en la calle sí. Parece como si fueran papas, pero los más grandes. No, está bien también. Yo los he hecho muy viejos. Ah, tenía mucho. Y ahora los voy a mochar, para que vuelvan a echar flores. Usted no tenía guajacia aquí. Ay, pero vea, hace una mata. No hay flores. No hay tiempo ahora. Muchos, pero mire cómo están así. Están paridos. Ah, sí. Cuidado con la rispa. Sí. Está grande, mire. Pero vea, aquel lápiz está oscuro, más oscuro que esto. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice Francis. De la naturaleza. Es que vea, yo creo que si uno, uno con una cantidad de tierra, que pueda sembrar suficiente. Ya uno come de ahí, ¿no? Sí. Lo que hay que mantenerlo. Lo que pasa es que ya el humano moderno no quiere como coger mucha lucha, pero hasta el arroyo que uno se va a comer lo puede sembrar uno. Sí. Todo lo que uno necesita. Ya no hay agua, porque el arroyo requiere de agua. Si tú seques un arroyo, como tú dices, y tienes una bombita, tú lo mojas con el arroyo. Pero hay arroyo seco también, que se sembraba antes, era de los secos. Vean los adultos, muchachos, que se no se quedan. Vean. Qué lindo. Matita. Amantino, usted llegó a bregar con arroyo, de que se sembraban los secos. Ay, sí. ¿Por qué? De que se majaban en pilones, ¿verdad? Que me encanta a mí. ¿Cómo? Ay, sí. Papá, papá ha sembrado. Uno sube y otro baja ahí. Y papá me ayudaba a majar. Y era papá, 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 papá. Hasta tenés. Ay, qué pilones. Cuando no me daban arrocito, oí un olor ese arroyo. A mí me encanta. Criollo orgánico, como le llaman. Y papá le encantaba. Ese arroyo, arroyo criollo. Yo me voy a buscarle agua fría para que se haga en la boca. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Eh? Yo mismo no quiero agua ahora, Matina. Gracias, Matina. ¿Eh? ¿Usted? Que estoy goiro. No sé qué comiendo sentado que está grande. ¿Yo? Que usted no te raro, dígame. Ah, ah. Que estoy goiro, dice Matina. Dígame usted. Si no dice, dígame yo y yo. ¿Usted? O yo otra vez también. Usted es porque yo la veo como más joven, con más ánimo que nunca. Sí. Toma el video. Vamos a probar los vineritos de Matina. Están ahí con ustedes. Qué bueno, está guay. Adiós que son vineros naturales. O se dio para traer otra sillita, para que se sienta que usted va a dar el galón de los medios. Mira esto. De Matina, ¿cuáles son los enfermos? Que tú no estás comiendo nada. Es un químico. Esto es natural. ¿Cómo es? Adiós, vea de dónde que viene el vineros naturales ahí del patio. Vea. Eso es amargo. Ve chiquito, aquí hay más. Ve. Que yo coito todo. Esto es rechimito, chiquitín. Ve. Ve que lindo, que lindo. Este hermanito, tenga. Ve que lindo. Ve otro piquito, vea. Wow, está rico. Los príncipes que Dios me mandó. Gracias, gracias. Ay, señores. ¿De qué familia son ustedes? Ruranes. Corona, Ruranes. Corona, Ruranes. ¿De qué más? Lugo. Corona, Ruranes. Ajá. Corona, Ruranes, Lugo. Y yo a Muñoz y Minaya. Gracias, gracias. Muñoz y Minaya. Pues mi mamá. Muñoz. Y Morel, ¿no? No, mi papá. Y entonces, ¿con cuántas botellas saca usted eso? Miren a ver cómo está la jiguera estrayando con el sol. Les voy a dejar la cámara un ratito para ustedes ver cómo ellas estrayan con el sol. No, vieron ahí cómo estrayó una. Otra por ahí estrayó. Guau, cómo estrayaron ahí, eh. Ahí están los muchachos conversando con Amantina. La escobita, ven. El tiempo de antes. Y Mario mío, esas botellas las llevamos para acá abajo. Y a las doce, yo le colaba más. Después que comía, bebía y bebía, llevaba otra. Porque ahí vivía en Nicundú, trabajando. Una botella de café. ¿Café? Sí. Como lo que ya demás ya usamos, temo, pero ya... ¿Perdón? Sí. El café no hace nada. No, eso mismo. Entonces el café, yo puedo tomar café. Yo puedo tomar café a las doce. Y el café da sangre. Ahí también ayuda. Y de mucha enfermedad. Libra uno el café. Me quites sueño, mi hija. A mí me quites sueño. Y tampoco puedo tomarlo cuando tomo vacío. Ah, pues no puedo tomarlo. Cuando se vaya a costar, usted tiene que tomar por la mañana y no tomar más. Sí. Yo tomo cuando fumo. Cuando fumo. Y yo por la mañana. Porque yo estoy de acuerdo. Es difícil beber. Porque entonces no puedo dormir. Entonces se me ve y sueño. Es que no puedo dormir. Ve, Amantina. Llega gente para los patos que están entrecados allí. Eso es para que usted no se queme. Ahí y ahí. Que ideo grande lo entro, Amantina. Para que no coja lucha. En este caso se usa uno, creo. Ah, sí. Sí. Yo creo que uno solo. Con uno suficiente ahí. Usted agarró la paqueta con eso. No, entonces... Tengo dos izquierdas, estoy quieto. Ah, pues está bien. Ahí. Ah, sí. Se puede usar de cualquier lado, eh. Ahí. ¿Está cómoda? Yo ni lo he probado, ni sé cómo está. Vea una cucharita, si ahí vea, coja una. Yo no la veo, Mantina, o ya la vi. Eso, ya veis cómo está de blandito para sazonar y una vez lo perdiste. Vamos a ver, Mantina, para que comemos todo. Yo sé que es como el amor que te va a sentir que está buena, seguro. No, yo no sé que esté buena, que yo he cocinado así sola. No sé si está sabrío, está sanado, está ovejito, está bueno. Está bueno. ¿No le falta seis? ¿Está bien? Está bueno. Venga, apruebenme usted. Está muy bueno. Los probadores, para que lo prueben. Está buenísimo. ¿Para que lo prueben? ¿Cómo están los apagnes? No necesito el apagnes, nada. ¿Está blandinito? Sí. No necesito el apagnes. Está bueno. Para sazonar los apagneses, aquí. Para sazonar los apagneses, hay una vez que comemos. ¿Dónde lo ponemos aquí? Ahí, para yo apie esta. Esta, para sazonar los apagneses. Qué gusto, venga, venga. Tú lo hago. Qué gusto tenés, arroz, eh? Es rico, riquísimo. Pérmelo aquí. El arroz cocinado con leña es rico, eh. Ahí, mira. Venga, lo mantiene, vea, eh. Venga, lo mantiene, vea, eh. Me encanta, me encanta el campo. ¿Y la va a apagar? Sí, se va a arreglar y no, ahora. Ya debe estar. ¿La va a apagar? Espérate, se me averigué, si ya está blandito. ¿Qué es lo que hay ahí? No es para qué pico. Está blandito, vea. Ahí sí, ya está. ¿Háble poco? No hay que sazonarla aquí. Bájala ahí, hasta que yo reparto. ¿Qué pasa? Pero vea, Martina está sola aquí. Vea el palón que estaba cocinando. Eso es lo dije. Es que voy a comer ahora y comer a la tarde. Si viene, hay que visitar en un esbo amelada. Vea que es, que hay dos familias. Esos patos que están trancados ahí, y un bando gallinita que tengo de los hijos ahí. Que hay que estar de comida. Imagínense, comen un tiempo de la mañana, pues de a las 12 no lo comen. Pero yo le echo a cada una dos cucharaditas. A todo el mundo se echo en agua, y ustedes me lo comen. Y a mí me le pongo agua ahí. ¿Se lo echen agua? Sí. El arroz, para que el caliente, de la pala y el azae, no me le haga daño a la gallina. Y le echo quindingo, le echo cruz. Porque el chilecho es cocinado. Se empachan, se atoran. Se enfreinan. Se sabe demasiado, eh. El niño más vivo y más sabe. Sí. Miren, Francis. Miren esto. Ah, el molenillito. Nunca lo había visto de seco, el molenillito. ¿Cómo es? Que yo nunca lo había visto de seco, el molenillo es suyo. Hace los huevos. Ay, cállese. Era grandote. Y el palito se le acabó. Y yo le puse ese. Que ese me pidió. Y ahí no, vuestro compañero. Molenillo, ¿qué llaman? Molenillo. Y azae ponche. Azae ponche. Azae ponche. Mi marido mío le gustaba mucho que yo le haga estos ponches. Amantina, aquí estaba Amantina los hueantes. Ay, sí. Ay, veidame, esa es mi vida, otra vez. Yo le doy de Amantina. Amantina tiene... Es la costumbre ya. Dime una muestra, como que eso funciona, es así, vean. Esa es la licuadora antigua, esa. Sí, pero... Que no importa que se vaya la luz. Vamos a comer el café, porque yo comemos ahí. Molenillo. Sí. Y ustedes de esta cocinita chiquininga, como yo veo. Fui yo que dije que me la hagan así, chiquititita. Porque es que así, uno no pasa trabajo, ¿verdad? Y yo no veo una casa. Pero usted tiene otra cocina grande aquí. ¿Cuál? Tiene otra cocina. La que había. Ok. Ah, la cocinita vieja. Los patos son los dueños ya. No, está vieja. Ahí no se puede entrar. ¿Para qué necesita más de dos o dos? Con un bajo. Ahí suena la jigereta estrellando todo lo que vea. Sí, sí, sí. Ella misma. Se está secando sola. Oye, oye, oye. Porque ya le da, después también la golpea. Y pa. Se ayuda. Con un palito... ¿Eso no hay que pisar ya? No. También. Con un palito anchito así. Yo tengo una palita allí. De gado. Y no con fuerza y pasito. A poquito. Ya está todita a paliar. Yo la pague en un ratito todas. Higueras para hacer. Sí. Lo malo es la maja. Ni la recogía en el monte. A mí no me hace eso. La maja es que a mí no me gusta. Entonces, Amantina. ¿Para qué sirve ese aceite? ¿Para qué sirve el aceite? Eso sirve para la ama. Para la gripe. Para los apretamientos del pecho. Sí. Eso sirve para abajo. Para el pecho. Para el pecho. Para el pecho. Pimiento. No echarle mucho. Una gotica. Porque es caliente. Pero eso lo puja. Le saca lo que sea. Que usted tenga. Si. Si está rico. Que le pegue una carne. Comida. ¿Qué cosa? Un puigantico. Con capiamaygo. Sí. Una cucharadita. De esa chiquita. De comer. Oiga. Y usted se lo bebe. Para la mañanita. Eso es lo primero que usted se bebe. Una cucharadita de jiguera. Con capiamaygo. A poquito está usted sano. Sin patilla niña. Esa no es que está haciendo. Que nadie soporta. Uh-huh. Bebe. Y yo, más importante. Era un avance tutorial. Tiene queкамinar하는 muchas veces. Pero no iba amar una batalla. Tiene quek. Las tres y siete horas. Sí que están bien. Eso está. Está bueno. De esta Okeote. life. Así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por dónde será por aquí? Parece que adentro del tronco que están... ¡Ah! Ya, sí, la cueva. Ahí, casi, sí, en la parte superior. Ahí tienen las abejas, una cueva, ahí están ellas fabricando miel. Ahí adentro, pero me conviene no acercármelo mucho por una razón. Vean, estamos por el otro lado ahora. Ella tiene la cueva ahí dentro de ese tronco por el otro lado, pero no nos conviene acercármelo mucho, ¿no? Yo no le voy a tomar a azotas. Yo le doy la gracia. Yo le doy la gracia. Está bien, no se preocupe, Martina. Martina pones unas abejas haciendo un nido allí. ¿Una qué? abeja tiene mucho tiempo ella nosotros hablando de abeja están por pegarle el paquete y bajarle el fuego sí, ya, yo lo voy a apiar vamos a apiar vamos a apiar, vamos a apiar vamos a apiar vamos a apiar, vamos a apiar ten cuidado chef ahí los guantes saben a los que vinieron si, si, si nada más que ya baja de color ah, no, eso es no se para eso, no se para eso es para eso eso se me acabía eso iba a sudar y yo no había barrio hay que coger el higato y de todas formas y los mandé ayer a buscar el higato y al amarillo vayas a pecar y si no peca no hay una tela y aquí se apareció con un higato en la boca ah, para mantener un higato ah, que se les gusta que lo mantengan, eh y yo le dije que no hay una tarea yo me embrume con este gato y nada, ellos se imponen ustedes y después, a todo eso sí esa es la solución? chile si, porque si los jates no se recorten a todos ellos si si y le hagan bien al que menos tiene vean una silla ahí usted y tu Francis si pasa para sacar la suya primero no, saca la suya saca la suya es que usted me saca demasiado ya, no, no era la mitad y una comidita más de cocinar, sí como que más de cocinar como anguineo, que ellos quedan ahí maduros creo yo demasiado ya lo que me sacó allá usted quiere más el taguete, muchacho muchas gracias, Martina no es la carne que le gusta es la carne que le gusta es la carne que le gusta está bien es la carne que le gusta es un pollo es un pollo es un pollo es un pollo como que ya se golpe se canta es un pollo me encanta la gallina canta ya y no le salen gallos y pollo se lo haga, vaya a ver si es mal esa maldina 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 se calteo de la mata y le chico come con la piedra pero es una piedra dios mio está pesado que animal que pesa dios mio es que come de esto, es un león y pisando, si esta va pisando la gallina animal que sale ahí, tu ves que pato es es una bestia que lindo, dios lo bendiga wow verdad, parece un carajo me voy comenzando a echar cositas que esta va a ser grandito es un huevo que yo le compre a un amigo mio 10 huevos, le di todos estos 100 pesos que me salga 10 huevos, ya que he trabajado ahí con mucha gente y cuando se quedan, cuando se quedan como 8 ahí, que lo vean ese es el padrote de la casa hermoso amén, que dios bendiga mi padrito tu no le pones nombre es rubio es rubio es rubio de esa forma es rubio de esa forma yo me he tirado esa comida ahí mismo toma 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 ay no yo no la voto ni la señorita la señorita que yo le di nosotros no la votamos lo que pasa es que a veces le complica un ching a uno no, no hay nada el café no está fácil que mientras vida tengamos vamos a estar dándole vueltas es el agua para el cafecito ahora Amantina va a colar un cafecito ahí en su colador el café más famoso de República Dominicana el café de Amantina sí y usted me traje un cafecito no sí, en la funda que dios me le debe de salud y a todo lo que hicieron es bien para mí que yo estaba floja sin cuento ni comida pero gracias a ustedes que me mandaron mi comida yo la estoy recibiendo con tanto amor que Francis y los demás amigos me trajeron y muchos saludos para todos lo quiero, lo amo y nunca lo olvidaré como ustedes me tratan a mí yo sin poder ir donde ustedes pero los saludo con mucho amor mucho cariño igual que si estuvieran aquí todos muchos besos muchos abrazos y los amo a todos muchos saludos para todos para allá para toda esta gente amigota mía aunque yo no la conozca yo creo que esa higuera fue el monte me mató a mí hola mi mamá cómo estás contenta yo aquí con estos amigos ay sí bien, cómo están allá bien, para acá, ve como si nadie está andando aquí esperar un cafecito me voy a colar diamantina hay que colar el cafecito ustedes saben ese cafecito de mis amistades eso lo comí tiene a mí el alto el café más famoso el café diamantina usted coge el café en colador también en una greca no tengo colador yo me gusta el colador y en la greca yo me gusta el colador porque yo me encanta espliegar el su colador y esas cosas la mantina mientras la vida tenga va a colar café en colador yo creo que sí échale más y ya sé también me dice que voy a coltar la mitad oye nana tengo un padre ahí hay pato ay sí, ellos se van pero quieta buenísimo que no sé qué trampa son los patos también para prepararle la comida a los patos que están trancados y muestran las armas hay que echarle algo hay que echarle algo yo quería abrirle buscar las llaves que están trancados hay que echarle sí, hay que echarle de toda la agua tengo que echarle cambiarle el agua ahora ahora es lo primero lo que llega a la pala voy colocando la comida a los patos ve yo no me voy a poner viola que yo me llené porque yo recibí una avena tarde hoy ay sí y y todavía estoy llorando pero salimos tarde con eso llegaron los muchachos con eso que nunca habían venido aquí digo bueno gracias señor que me lo mandaron que es ay sí para los patos sí y las gallinas que están ahí amarradas ya le echasteis muy dupe yo soy una madre que doy para todos los hijos y sobra a comer vean los chiquininos los chiquininos los chiquininos esos amigos míos ustedes me conocen ellos llegan ahorita todos y son muy buenos son mi gente ahora que siempre viene yo le estaba echando de menos que hace mucho que no que no cruzaban para acá ustedes sí tenemos un tiempecito un tiempecito la gallina va abajo cajita un buco jiguera por monte le cojo basura a veces ven un basurero que hay esos hayan hecho y saludo de paja pero ellos saben cuándo hay gallina uno baja y un poquito está todo igual hay cristiano uno el tiempo embromado con los animales No me dejaron un tío que están amarrados ahí para ir te echárselo, voy a echar la de los patos primero, que tienen agua, los pobres patines de mamá. Sí, hay que echarle para que ellos se lleven. Para matarle el sazón también. Y los patos, la comida con sal, no se le puede echar bien. Para lavarlo un poco. Se enferman, ellos se beben en el caido y todo, pero es después que ellos se compran cuando está frío. Ahora le llevo esa y esa al pato, ahora el salto tiene la gallina. Ahorita coger un cucharoncito, le tengo la cola gallina y ya. Usted va a coitar una escoba. Cristiano, que uno no se barre esos patios con esos cobas que uno compra. Porque se gata en Dinahueva. A Dios no, usted que no se barre bien los patios. Ah, también. Uy, con esta de ramos, ¿sabes? Una la... La va a ser bien. Uh-huh. Eso me acuerda a mí los tiempos de antes, Viola. Ay, sí. Todo el mundo cortaba escobas, ¿sí? Sí. ¿Usted se recuerda que antes no quitaban de esas escobas que compramos? ¿Eh, ahora? No, antes no. Y después vinieron las de guanos. Sí. Y después ahora la plática esa. Ah, pero hay muchas matas de escobas aquí. Miren usted cómo hay. Hay muchas. Aquí es que yo vengo a cortar porque allá no se encuentra. ¿Usted vive allí arriba, en los colmados, por ahí? Ah, ¿usted ve el colmado de ahí arriba? Ajá. El primero. Ah, este de aquí. En esa casa que no te empañe está, mire. ¿Es de allí? ¿El colmado de allí? Ajá. Ah, es por ahí. Es ahí mismo que yo vi. Ah, ok. Oye, usted ve unas guaguitas rojas ahí. Oh. Ok. ¿Usted sabe de qué hacen escobas también de tiriguillo? Sí. Y de unas cosas que le dejan de qué. ¿Cómo es? ¿Qué le dicen? Ah, sí hay otra, otra más. Ustedes cogían de esos a romedillo, vea. ¿Romedillo? Sí. Romedillo. Sí, que eso se da en los montes, ¿usted ve? Ajá. ¿Y qué tiempo le dura una escoba de esa, más o menos? ¿Para cuántas barrillas le da? Mire, el patio de mi casa es grandísimo. Eso es grandísimo. Entonces, yo barro dos veces con ellos y a las dos veces ya se acaban. Es guapo, es un patio grande. Ay, sí. Y más lo bajé y todo. Oh. Porque no es llano, llanito. No es llanito. No. Eso es para hacer una escoba, vea. Ajá, para bajar los patis. Es cuba, sí. Porque yo tengo, mire, que yo compro escoba, pero para la casa nada más. Para no bajar, los patis no se pueden bajar con ellos. Sí, nada más para la casa. Sí. Guineíto verde ahí, todavía está nuevo ese. Aquí hay como ventas así, ¿verdad? Sí, hay mucho por ahí. Hola, Manta, hay mucho guineíto. Ah, sí. Manta. Manta es muy fácil, que es el padre. Amantina es una mujer que está siempre moviendo. Sí. No, pero mucha escoba. Bueno, si tú te echas a los ciegos, yo perdió. Si veo la casa tarde, medio tarde, se rádeo. Ya me voy a ir, ya me voy a ir, ya me voy a ir, ya me voy a ir. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y por eso es que ella me quiere, porque ella dice, mire, la única que viene a ver, y yo estoy y vive usted. Oiga, qué bueno. Sí. Como antes, antes la gente se buscaba mucho, todo el mundo así, como se vivía en los campos, porque según la cosa se va modernizando, la gente se van alejando, las cosas van cambiando. Porque si uno ve a una gente con hambre, ¿verdad?, que no tiene que comer y uno le puede dar comida. Cambiaban comida, como que usted... Sí, pero a cambiar. Como que usted llevaba locrio y el otro le daba moro, algo así. No, cristiano, que antes usaban, dice, cocináis, mire, dice, arroz, guandule, bacalao, toda esa vaina, y más con dulce, y veía usted a la gente con esa batallita en la cabeza, de que llevándole comida a todos los vecinos, se iban. Ya con esa le daba una coba, ahí. Sí. Vea que ya está hecho, no voy a amarrarle el palo, ahí. Sí, yo la amarro, ¿te ve? Si usted ve, traigo el palo, se la lleva ya, lista, para bajar. Sí, la llevo a amarrar, así, Luis. Pero ahí está. Se va ya, ¿con él? Sí. 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 Está preparando una tierita con un hombre, que va a tener un recao, y yo no me paro. No, no me paro, yo trabajo poco. ¿El recao van a sembrar? Nomás es un chiste de recao, yo y un hombre en la loma, ahí. ¿Una frisa? No, no, aquí, aquí. Ahí, al lado de su casa. No, no. Oh. Sí. Para tener un chiste de recao. Sí, yo le mando suyo, yo muero. Ah, eso, para allá arriba tiene que estar. Ah, está para allá. ¿Ya ha ido a la frisa? Yo he ido, yo he ido a la frisa. Ah, sí. No, esto no, antes han mandado suyo. Vamos a probar cómo, cómo el cafecito suyo, viola, a ver cómo queda. Ah, cuando lleven gusto, pueden ir. Ah, gracias, gracias. Ya empezó a hervir. Es que ya no se acorda qué vida, como que ya lo hace. A mí se va a quedar con este, que no tiene que ser. Miren el cafecito de Matamá, ya lo estamos colando. Un café. El café es el cinto de Mamá, Martina, entonces nunca se habían tomado el café mismo ustedes. No, yo no. Querían venir a beber, los cintos. Ah, se lo van a tomar ahí con Dios delante, porque ya estamos en eso. Sí. ya el café casi está le están temblando la mano no de eso el café lo fiz ahí Martina ahora te la devuelta el café ¿te acuerdas mucho el café ese color de Martina? ay sí tía Martina ay no por qué sobró los negros por qué para que la juventud vea de ahora cómo era y cómo es todavía si la greca análoga y la gente recuerda lo que hace mucho que no lo ven estos son coladores criollos y los de ahora los otros son de moda de los de ahora las cafeteras como una idea de ahora mi mamá tenía un colador que era dos dederas de grande yo tenía un colador pero mamá me lo llevó para ahí con otro como yo usaba colador wow sí que fue fuerte el golocito ya va reablando sí 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 ese es de los niños no es de los que no les gusta muy fuerte yo soy así y a mí me encanta más ese fraco que el goido a mí me gusta el negro del más negro y a mí también el goido es el espeso que a la gente le gusta pero yo es de este agüita que me gusta vea 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 ya el café colado colado está ahora preparad calentado más sí echarle un quinto en el mocado a mí no 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 lo puede dar así también a mí no lo puede dar así también está más rápido vea 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 el café de pilón huele bien eso carame a ver no lo he o lo voy a mire ven bueno no lo hay vea mire ó que tírese de cabeza ahí amigo en la ponchera de pilón ahí va el otro se salió más rápido que lo que se tiró se tiró sin querer ¿Usted cree? Ahí se tiró, pero como que... Uhhh, la dio fría. Pues yo no sé qué fue lo que le dio. Yo creo que hay hueve para allá. Se cayó hueve. Mmm, hay hueve. De cabeza ahí, de cabeza. Ahí va el otro. ¿Quieren otro chín de café? No. Gracias, Maldina, gracias. Ya están satisfechos. Como fue, Maldina. Gracias. Y entonces, ¿qué le voy a decir a ustedes? ¿Nosotros a ustedes qué le debemos ahora? No, el Señor me le dé cada día más y que si las puertas están abiertas que llegaron hoy, que nunca habían venido, que se sigan abriendo de corazón a corazón y que siempre que tengan, que tienen una hermana aquí o una mamá, le voy a decir, que los respalda en cualquier momento que ustedes lleguen, no están solos. Que Dios la bendiga. Gracias, Maldina. A todos. Gracias, Maldina. Gracias, Maldina. Gracias. Oigan, ¿qué le voy a contar? Entonces, yo más guineo coito, más Dios me da. Así es. Ya hay como 20 racimos guineo ahí. ¿Por qué? Porque usted siembra, Maldina. Usted siembra con fe. Ve ese racimo. Ustedes que lo lleven, ve ese. Ustedes no lo llevan. Para que cada uno cojan dos manos. Ay, sí. Para que se den allá hoy. Para todos. Allá lo comparten. Bueno, me di a Francia y me le dan dos manos. Sí. Y las otras lo comparten. A Francia le vamos a dar toda la mano a nosotros y ni una mano de guineo que compre. No, se le da más. Se le da otro. Eso a los racimos no le da para todos. No, está bien. No, no, no. Es que hay más allí. Es que hay más allí. Es que hay más allí. Hay más coitados. Yo mismo no voy a llevar a Maldina ahora. No se apura. ¿Por qué que no? No hay primero que tiene que llevar. Allá el otro día me di en unos cuantos. Yo quiero uno, Maldina. No hay de ustedes, ese guineo. Ustedes llevan la otra. Ustedes lo llevan así, vea. Así. Y allá lo comparten. Como buenos hermanos. Y que el Señor me lo bendiga. Que sigan pa'lante. Como cuando usted siembra una masa. Que pa'lante y pa'lante. Que así sigan ustedes. De la suerte. Que Dios me eche bendiciones a todos. A ustedes y a los que quedaron allá. Hembras y varones. Y que sus hijos sean triunfantes como ustedes. Niños felices, niños buenos. Y que vengan para educarlos bien. Para que mañana salgan de un amigo. Y puedan apresarse bien con tu amigo. No se da como la piña ahí afuera, ¿verdad? Arriba, arriba. Ajá. Increíble, increíble. Chau. 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 Gracias.